Que la gente sepa de que, bueno, nos tomamos el trabajo de ir a recorrer los barrios. Primero fuimos y hablamos con la Basílica de Luján, donde existe Cáritas. Bueno, y por medio del padre Dilulo, que es el encargado de Cáritas Luján, vamos a hacer llegar este martes todo lo que recibamos, las donaciones, directamente a la Basílica, y de la Basílica van a ser repartidas en los distintos barrios de la periferia de Luján. Consiste en ropa, en artículos de limpieza, lavandina, detergente, todo lo que sea para solventar o aportar nuestro granito de arena desde acá de Berazategui, por más poquito que sea, creemos que es mucho. Somos cuatro compañeros de trabajo, bueno, él tuvo la idea, él puso la idea para organizar el grupo y poder colaborar, bueno, después pusimos lo que es la logística de llamar a gente, poder pedir por Facebook, bueno, por los grupos de WhatsApp que tiene cada uno, digamos, bueno, y así, bueno, juntamos hoy un poco, y esto salió de última hora, digamos, lo hicimos, organizamos rápido, tuvimos mucha concurrencia de mucha gente, gracias a Dios, mucha gente vino. Es mucha la gente damnificada y creo que lo mejor que se puede hacer es dar una mano desde lo más chiquito hasta lo que se pueda. Vimos lo que pasó en Luján y bueno, nos movilizamos para acá con ella. Entre nosotros tenemos que ayudarnos porque se movilizó en todos lados, en todas las localidades y se nota mucho eso. Tuve la oportunidad de también ir a ayudar a La Plata en su momento y verlo de cerca y esta vez verlo en la tele pega bastante y es para no, creo que no hay que quedarse dormido en esto y ayudarlo que más se pueda. Te emociona porque ves desde una lavandina y un detergente, ves ositos de peluche, entonces la gente quiere participar y bueno, y dona todo lo que tiene, entonces ahí muestra lo maravilloso que es nuestro pueblo, nuestro pueblo de Berazategui, para con el otro, ¿no? ¡Gracias!